Castillo, ya lo dije, y Luis Ignacio Martínez. Ahora cantan una canción tradicional. Después vendrán ya en otro programa con la canción que le pertenece a él. Cantan Rosa Elvira. Adelante, bienvenidos por primera vez aquí en Corazón Peruano. Tú, Rosa Elvira, en canto del amor puro, Ver, gen humana, la esperanza de mi vida. Quiero que escuches, tú que alegras cuando cantas. Ojos, color de la esperanza, tu alejanía del cielo. Ojos, color de la esperanza, tu alejanía del cielo. Y ya mi vida poquito a poco va terminando, al fin nunca jamás olvidaré. Tú serás la dueña de mi amor, tu belleza. Me estás atormentando, ya no puedo vivir si no estás junto a mí. Y ya mi vida poquito a poco va terminando, al fin nunca jamás olvidaré. Tú serás la dueña de mi amor, tu belleza. Me estás atormentando, ya no puedo vivir si no estás junto a mí. Gózalo, 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 gózalo. Y ya mi vida poquito a poco va terminando, al fin nunca jamás olvidaré. Tú serás la dueña de mi amor, tu belleza. Me estás atormentando, ya no puedo vivir si no estás junto a mí. Y ya mi vida poquito a poco va terminando, al fin nunca jamás olvidaré. Tú serás la dueña de mi amor, tu belleza. Me estás atormentando, ya no puedo vivir si no estás junto a mí. ¡Perú!